Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo También comentaros que podéis ir a mi canal de vlogs que está en la descripción Y suscribiros para no perderos ningún vídeo Obviamente también habrá que activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos Dicho esto, vamos con el vídeo Corre trompita que no llegamos Trompita Tromp Trompita Bebé, bebé, estás aquí, bebé Pero, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo es invente? ¡Qué alegría, qué alegría! ¿No? ¿Pero qué haces aquí, Sofía? Pues nada, estaba dando un paseo Y vine a ver a mi papá, pero no está ¿Te has visto a mi papá? Está muerto, me dijo Trompita ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo va a estar muerto mi papá, no? Sí, me, 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 me dijo Trompita que estaba muerto Que tenía alas y que estaba vagando por los cielos o no sé qué cosa Yo tampoco me he enterrado mucho, la verdad Yo, yo he vuelto a la vida hace poco que estaba enterrado ¿Estabas enterrado? ¿Cómo vas a estar enterrado? Sí, ahora te lo cuento, pero antes tienes que poner una meta de likes Pues yo creo que 20.000 likes En menos de una hora ¿En menos de una hora? Pues yo tengo unas cuantas cosas que contarte, pero me has dejado un poco preocupada Bueno, a ver, pues lo que hemos dicho 20.000 likes en menos de una hora Y, y, y Sofía vendrá más A ver, Sofía, ven, que te tengo que contar más cosas de lo que ha pasado Porque creo que todo esto sobra de un maligno señor O de una persona muy tuve Madre, ¿otra vez? Si te das cuenta, siempre estamos metidos en provienas ¿Por qué hay tanta gente maya? Porque soy el elegido Ah, vale, no te preocupes Ahora estoy aquí, te puedo proteger con mis colmillos De el mundo mágico A ver, ven, corre ¿Cómo te lo cuento? Arriba, arriba, arriba A tu cuarto, a tu cuarto Yo, yo tengo que contarte una cosa importante, bebé Eh, luego me la cuentas Primero voy yo Vaya, vaya A ver, mira ¿Cómo sabes que este es mi cuarto? ¿Has entrado muchas veces? Eh, un par Sí Ajá ¿Cuando estaba yo? Eh, creo que no Creo que estaba con Granjera y Machia cuando entramos Ah, vaya Vale Cuéntame A ver, antes que nada quería decirte que yo he venido con Trompita Y que, y que no está con, con nosotros Así que ¿Quién es Trompita? Trompita es el hijo de Elena ¡Oh! ¡Qué bien! Sí Yo no le conozco todavía, pero ¡Hey! Y es como mi hermanito ¡Oh! ¡Qué guay! Y vino con nosotros, o sea, conmigo Y de repente no sé dónde está No, no, no ha aparecido Pero bueno, lo que te decía Hace cosas de una semana o así Eh, empecé a, bueno Según Granjero desaparecí Pero Pero no fue así Lo que pasó fue que Un hombre Que iba de negro Y era grande ¿Cómo? Con una bolsa en la cabeza Me cogió Y como que me enterró Pero Pero me enterró durante unos días Y no sé por qué motivo No me morí Podía respirar bajo Bajo la tierra Pero tú no pudiste Vencer ya con tus poderes ¿Cómo te pudo coger Si eres muy, muy poderoso? Porque tenía como Un amuleto raro Tenía algo que hacía Que mis poderes no hacían efecto Era muy extraño Me dijo que se llamaba Sin miedo Bachman Bachman Hombre bolsa Creo que he oído ese nombre enagullado Cuando estaba buscando información de mi mamá Ese nombre aparecía ¿En serio? Sí, sí ¿Y tu mamá sabe algo? Creo que eran compañeros Pero no estoy segura No conozco a mi mamá Y ya sabes He estado investigando Y bueno ¿Quieres contarme algo más? ¿O...? ¿Por qué cuento? Entonces, espera, espera ¿Y por qué Bachman Un compañero de tu mamá Me iba a querer matar? No lo entiendo Porque En teoría Mi mamá Es una super heroína Muy buena Y Bachman Es un compañero suyo Muy bueno también Y entonces Igual pensaba Que tú eras mayo No lo sé No tiene sentido Es decir Que igual Se conocieron En una escuela de super heroes O algo así, ¿verdad? Puede ser No lo sé Como te digo No he llegado a hablar con mi mamá Si quieres Podemos buscarla Y se lo preguntamos Sí, sí, sí Sería muy importante Que lo hiciéramos ¿Y...? Entonces, a ver Dime Eh ¿Tú qué le dijiste a...? O sea ¿Tú por qué lo estabas? Yo me fui a buscar información de mi mamá Porque cada vez que os pedí ayuda Pues Me ayudabais cinco minutos Os poníais a jugar Os olvidabais de ello Y para mí era importante Pero... Yo... Yo es la primera vez que sé de tu mamá Yo sabía que la buscaba No... Tú habías venido a ayudarme Fuimos a una biblioteca ¿No te acuerdas? Ah, es verdad Es verdad A la biblioteca Pero... Pero luego se os olvidó Y yo no lo olvidé Tengo que encontrar a mi mamá Quiero entender por qué soy así de rara Y por qué nunca ha estado conmigo Y siempre he estado solita Desde que mi papá murió Pero bueno No importa Y la cuestión es que... ¿Cómo te cuento esto? Tú sabes que eres muy importante para mí, ¿verdad? Sí Y... Y... Ha sido mi primer amor Eh... Sí Pero en la búsqueda de mi mamá He conocido a un chico ¡Oh! Y... Bueno Él también me quiere, ¿no? No me dice que yo doy asco como tú Y esas cosas ¡Ey! Yo nunca he dicho que me das asco Y cuando te doy un beso Empiezas ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y yo me como... Porque soy un bebelo No, los besos no me gustan Te gustan los besos con otras chicas Que te he visto Mentira ¿Con qué chicas? ¿Con Andy? No me he besado con Andy Me estás intentando engañar No No te lo quería decir Pero a veces voy volando Voy volando Y te observo Desde lejos ¡Eh! ¡Acosadora! Eso no lo puedes saber Pero... Es que te echo de menos Y... Pues... Te observo un poquito Y... Y... Te me besaba Andy Y... No, 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 no Pero... Pero... ¿Cómo que me espías? ¿Cómo? ¿Por qué me acosas? Esto no puede ser Sofía Yo pensaba que teníamos un mínimo de respeto Con la intimidad de los demás Perdón, bebé No te enfades Pero es que... Yo... He estado muy enamorada de ti Y necesitaba saber si tú también me querías Y como nunca me decías si querías o no querías ser mi novio Pues quise averiguar yo Y yo que averigüé Es que... Yo no te gusto Me gustan todas menos yo ¿Y quién es su novio? Mi novio se llama Dragón ¿Dragón? Sí Y a veces se convierte en un dragón Es muy guay porque entonces yo me subo encima suyo Y volvamos por el cielo Y me está ayudando a encontrar a mi mamá ¿Un novio que se llama? ¿Y cuántos años tiene Dragón? Oh... Me dijo que tenía... Mmm... ¿Mil años? No me acuerdo ¿Mil años? Sí ¿Qué dices? Sí Dice que es inmortal Y que ha viajado mucho Y que nunca había conocido a nadie como yo Pero si tú tienes un año o así, ¿verdad? El amor no importa la edad Pero que... Que te sacan mil años Que es un viejo No es un viejo Ya te lo presentaré ¿Ayer? Es un viejo pervertido No es un viejo pervertido Es mi dragón Y yo quiero mucho Vale, vale Pues nada Vete con Dragón Escúchame Entonces tenemos... Tenemos que averiguar lo de tu mamá Y también lo de Batman Porque ese misterio... También te puedo dar una oportunidad Si quieres Yo me olvido de Dragón ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí Tenemos que encontrar a mi mamá Tenemos que... Que preguntar a yo de Batman Y... Hijo Por fin ya podré conocer Y ya diré que ¿Por qué no ha estado en mi vida Todo este tiempo? ¿Y dónde está Annie? ¿Annie? No sé Lleva tiempo también que no aparece No entiendo qué está pasando La gente está desapareciendo de... Del mundo No sé por qué Pero bueno A ver Deberíamos averiguar lo que está pasando Sofía Pero... A ver ¿Tienes alguna pista de tu mamá? ¿Tu última pista cuál fue? ¿Cuál fue la granja? En la granja Había una biblioteca por aquí Y allí encontré... Tenía que seguir el camino de Leonor Y yo el camino de Leonor ¿Qué es eso? Pero fui encontrando pistas Ponía una H Una O Menos mal que fuimos a la escuela de bebés Porque así pude aprender ayer Y... Nada He seguido ese camino Me llevo a una cueva En esa cueva había un libro muy raro Que ese no entendía nada Y... Y ahí fue donde encontré a Dragón Desde entonces lo que hago es Seguiría Y me dice ¿Está por aquí? Sí Dome Y yo ya sigo Y... Y todavía no lo hemos encontrado No sé Creo que no tiene muy claro Donde está mi mamá Aunque ahí dice que Él ya presiente Así que... No sé Es muy raro todo Vale, a ver Vamos a la cueva Coge un caballo Vale Yo este O yo este Vale Vamos Sí Oh, oh Oh Pero... Oh, oh Suéltalo, suéltalo ¿Qué he hecho? Eh... Lo has cogido ¿Y cómo lo suelto? Tira la cuerda Vale Eh... ¿Qué has hecho? No lo sé ¡Hala, hala! Me llevas Vale, da igual Vamos juntos Sofía, corre Sígueme Esto... ¿Por qué esto? Oh, oh Oh Sígueme Esto es muy raro Pero salta, va ¿No ves? Arriba, caballito Arriba Oh, mi caballito No salta tanto No A ver ¡Vamos, caballito! ¿Ves? Vale, corre, corre Va Sígueme, sígueme Corre Vamos Oye, esto de que he saltado Mi caballo Es un poco raro, eh Así no te escapas Y vamos juntos ¡Suscríbete al canal!